Bienvenidos al stand de RICO en esta noche tan preciosa, en esta tarde que está nomás cayendo. Queríamos mostrarles el equipo 2852 de RICO, una máquina que nosotros llamamos de tecnología verde. Un equipo que tiene grandes características para ahorrar energía, para ahorrar papel y para conservar los recursos naturales. Por eso es que como ven esta noche quisimos adornar este equipo justamente de la forma en que impacta el medio ambiente. RICO es una empresa que invierte mucho dinero en tecnología verde y en esta noche quisimos presentar este equipo para demostrar todas las bellezas que tiene y las facilidades que tiene para cuidar nuestra naturaleza. Si hubiera una hora que mató y una hora que mató, una hora que mató, una hora que mató, en un movimiento global, es la mayor acción voluntaria para el medio ambiente. Estamos parte de una campaña de campaña masiva de la campaña de la venta a la costa del mundo. Con miles de millones de personas en siete continentes, construyendo un movimiento para la mudanza. Con miles de millones de personas en siete continentes, construyendo un movimiento para el medio ambiente. La cuarta es una de las que me hagan un trabajo que me hagan de la vida. En el mundo de los productos digitales, construyendo un movimiento para el medio ambiente. La idea to connect behind a common purpose is matched by our ability to connect. I will be hijacking my space. Stop and think about the greater cause of coming together and saving the environment. Not in the hour, but as an ongoing movement. We all play our part to make a difference for Mother Nature and for Planet Earth. Every individual has the power to change the world they live in. I hope this event will keep going forever. Bye bye. It's done. Y salir and continue şizyone. Good times Schedule Yen Childûrach Gomen r wed Valle del Sol